Gustavo Petro debe asumir su responsabilidad. Su campaña fue financiada por narcos. Confesión de Nicolás Petro debe llevar a renuncias de Ricardo Roa de Copetrol, sanciones del Consejo Nacional Electoral a la campaña presidencial de Petro por financiación ilegal y violación de topes, imputación de cargo a Gustavo Petro por la comisión de acusaciones de la Cámara. Sigue el juicio político. Gustavo Petro debe asumir su responsabilidad frente a las declaraciones de Nicolás Petro. La confesión de Nicolás Petro sobre el ingreso de dineros ilegales y no reportados a la campaña presidencial de su papá confirman las denuncias que hemos hecho desde el momento de la campaña, pero además confirman el pacto por el cual han vendido impunidad a cambio de apoyo económico y electoral en favor de Gustavo Petro. Es así entonces que Ricardo Roa debe renunciar a Ecopetrol. Fue el gerente de la campaña presidencial y hoy responsable de esta situación. Segundo, el Consejo Nacional Electoral debe tener, tomar cartas en este asunto y adelantar las investigaciones exhaustivas y necesarias para sancionar a los responsables y evidentemente demostrar, como lo ha dicho Nicolás Petro, que hubo violación de topes y financiación ilegal. Tercero, la comisión de acusaciones de la Secretaría de Representantes debe adelantar lo más rápido posible las denuncias penales que hemos interpuesto en contra del presidente y él nuevamente debe asumir la responsabilidad sobre este asunto. Es muy grave lo que está pasando y evidentemente, como lo anunciamos, el escándalo de Nicolás Petro es solo a la punta del iceberg.